Hasta este momento, absolutamente nada. No tenemos información de los motivos por los cuales fue detenido Roberto. Sabemos que oficialmente siempre está oficialmente que está en el CEDIN, que está en buenas condiciones. Perdón, en el CEDIN del helicoide, con el que tiene el helicoide. Sí, eso es lo único que sabemos hasta ahora de él. Después de haber visto los videos que presentó Tamara Suju del DGCIN, cuando dices, esa pregunta, Romy Marrero nos dijo hace unos momentos que estaba en buenas condiciones. No le quise hacer la pregunta a ella, por razones obvias, por delicadeza, pero a ti sí te la voy a hacer. ¿Qué se entiende por buenas condiciones de alguien que está secuestrado en el CEDIN? Que no está siendo torturado, ¿hasta dónde sabemos? ¿Qué es lo que pasa César Miguel? Hubo un cambio antes, cuando detenían a cualquier persona, lo desaparecían, lo torturaban, y cuando pasaban un poco las secuelas de esa tortura, que ellos pensaban que sí podían presentar ante un tribunal, lo presentaban. Y respetando el acto que establece la Constitución y nuestra ley, de 48 horas para presentarla a este juez, para que esté escuchado. Eso, en este A, otra cosa, ocultaban cuál era la policía. Si era con allanamiento, decían, soy del CEDIN, y era CEDIN, y si era CEDIN decían que eran del CEDIN. Y tú veías a los abogados, a los familiares, de policía en policía preguntando, no, aquí no está, aquí no está, aunque allí estuviera. En este caso, lo único atípico es que supuestamente pidieron una orden de allanamiento que nosotros no hemos visto, que obviamente es una orden de allanamiento equivocada. Y me explico, cuando hay una orden de allanamiento, se supone que hay una investigación previa. No es que lo agarraron cometiendo delito con las manos en la masa, flagrante. No, sino que investigaron previamente que se estaba cometiendo un delito y ellos saben a quién van a buscar, si es que hay orden de detención o qué es lo que van a buscar en esa casa cuando allanan. Porque el hecho es que allanen no quieren decir que tienen que meter presa a una persona. Eso no implica eso. Tiene que haber una orden de aprehensión contra él y además una orden de allanamiento. Bueno, se equivocaron o lo hicieron en el proceso. Todo lo que yo pueda decir es creemos, suponemos. ¿Por qué? Porque estando en ese allanamiento un abogado de nuestro equipo, que es el doctor Gustavo Limoyes, lo hubo una amistad personal muy profunda, en la parte de afuera no le permitieron el acceso. Aún cuando nuestra norma establece que puede estar acompañado, que debe estar acompañado de un asistido de un abogado de su confianza. No le permitieron el ingreso. Entonces, eso procuró que ellos allanaran la casa de Sergio Vergara, la casa de otra señora y la casa de él, causando destrozos enormes aún en presencia de fiscales del Ministerio Público. Y ellos, habrá que hablar con ellos cuando nos los permitan ver y con él, que fue lo que, lo que, lo que, lo que le sembraron, porque el grito saliendo, me sembraron dos fusiles y una granada. Sí. Entonces, eso, eso es lo que nosotros decimos que hubo en las condizades. Se lo llevó el serín, lo pudimos ver. Y además que está allá y nos han dicho... ¿Cómo? No, no, no. Sí, adelante, adelante. Ajá. Y nos han dicho que no lo han torturado. Todo extraoficial. Todo extraoficial. Eso es lo que es. Dice el general Reverol que le incautaron, aparte de las armas, moneda extranjera, teléfonos celulares y automóviles. ¿Cómo que le incautaron automóviles, celulares? ¿Quiere decir que se los robaron? Bueno, no, obviamente. Y muchas cosas. Son paquetes de, 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 aceitadoras. Pero habrá que ver que él mismo nos diga qué fue lo que se llevaron, qué tenía, hacer un inventario serio acerca de eso. Pero mira, César Miguel, lo que lo asombró es que el ministro Reverol dice que ellos descubrieron una banda criminal, terrorista, que van a cometer actos terroristas y que allanaron e incautaron como evidencia del interés criminalístico un reloj, un teléfono y dinero, un efectivo en dólares. O sea, es absolutamente absurdo. Para unos sirve la siembra de un fusil y de explosivos, que armas que solo pueden estar en manos de la Fuerza Armada Nacional o de los colectivos a quienes se les suministran armas por parte del Estado y no en manos de particulares. Entonces para unos sirve, por ejemplo, el caso de Gilbert Caro y César Calona. Dos fusiles y explosivos C4. Pero ¿qué configuró eso para ellos en ese momento? Rebelión militar y presión a la patria. En este caso ellos prefieren que crean terrorismo. Y así ellos van seleccionando qué delitos. Ya eso no lo cree nadie, ¿sabes? Y la rueda de prensa que dio el general Reverol ni siquiera sabía leer, ni siquiera sabía lo que estaba diciendo. Además, poco contundente, poco creíble y nadie ya les cree nada. De manera tal que nosotros vamos también a un tribunal que siempre es el mismo. Esa es la práctica de cada fiscal que llega. Está la juez Carlos Padilla y los fiscales Ferín Mora y Dinora Bustamante. Siempre los mismos fiscales, siempre los mismos. Hoy ya sabemos cuáles son las decisiones. Lo único es que en este caso hay mucho movimiento político que aunque el general Reverol haya salido dando la rueda de prensa, pareciera que puede que no salga. Pero a la vez el momento político nos da como que una esperanza de que eso se pueda revertir. En estos últimos años, no. Ah, quería aclarar que ahora en el Serín cambiaron las autoridades. Y porque uno se debe decir y a creer cuando nos dicen, mira, es que puede estar, es que parece que está en buenas condiciones. Bueno, porque ese cambio procuró que cesaran de manera inmediata las torturas. No así las libertades. Hay gente presa con boleta de descarcelación de hace mucho tiempo. Allí siguen sucediendo cosas que son violatorias de derechos humanos, pero no con tal gravedad como era. No trasladarlos al médico, al odontólogo. Prohibirles las visitas por el mismo tiempo. Prohibir las visitas a abogados. Saculización en el pase para allá de la comida. Esas cosas cesaron, y debo decirlo. Con eso nos atrevemos a creer eso. El ADG CIN es otra cosa. Es totalmente diferente. Si hubiera un ADG CIN, te puedo decir, mira, lo más seguro es que lo esté torturando en este momento. Teresli, estamos hablando con Teresli Maravé, abogada de Roberto Maré. Teresli, como es extraoficial que está en el CIN. ¿Puede estar en el DG CIN? Te pregunto. No, no, no. Eso está descartado. No, ya te voy a decir por qué. Porque, bueno, la orden que lee Sergio Verdara, que dice, en mi criterio, erróneamente que los fiscales de entrada le dieron disculpas, yo no voy a poner más drástico si hubiesen causado daño a alguien o la muerte de alguien cercano. No hay disculpas, nos equivocamos. O sea, no hay equivocación posible. Le allanaron su inmunidad parlamentaria, aun cuando gritaba desde el piso, soy diputado, soy diputado, le pusieron la bota en la cabeza, el fusil en la cabeza. Le revisaron su casa y no hay perdón. Eso no es de perdón. Aun cuando él dice eso, él dice haber visto una orden de allanamiento en el que participaron dos fiscales del Ministerio Público y que venía del Tribunal 20 de Control y que era el CEDIN. Se lo llevan y poco tiempo estuvieron identificados como CEDIN porque los que fueron al sitio describen que había como más de 60 hombres para practicar ese allanamiento. Entonces están identificados como CEDIN, unidades, todo esto. O sea, que estamos seguros que él está en el CEDIN. Y la advertencia, bueno, que se lo llevaban hacia el helicoide y aquí, como te digo, César Miguel, han cesado las torturas por los momentos. Yo le pido a Dios que no sea la amenaza de que venía la alta comisionada para las Naciones Unidas, diciendo a CELES, que impulsó esto, ¿no? Este parar las cosas porque ellos fueron a visitar las instalaciones del CEDIN y hubo muchachos que lograron gritar y conversar con ellos. Pero a grito limpio no porque estuvieran seleccionados por ellos para hablar, ¿no? Este, en cambio, en la dejecín no lo dejaron entrar. Entonces me atrevo a decir que como cambió las cosas, lo he repetido mucho. Hasta este momento, pues, Barrero ha sido torturado y sí se encuentra en el CEDIN. Teres, le dijiste hace un momento que son los mismos personajes del mismo guión. La juez calzadilla, el fiscal este de apellido árabe, la fiscal de apellido Bustamante. Si son los mismos personajes con el mismo guión y ya sabes, lamentablemente, cómo avanza y termina esta película, ¿qué esperas que pueda ocurrir con Roberto? ¿Qué estrategia que puedas decir en público, por supuesto, pueden adelantar ustedes? Mira, como abogado, nosotros siempre tenemos que dejar la pelota del lado del tribunal. Que sean ellos, nosotros ejercemos los recursos, denunciamos las violaciones a los derechos humanos, activamos la jurisdicción internacional, hacemos absolutamente todo. Pero este es un caso, César Miguel, netamente político. Netamente político. Y según cómo se muevan las fichas de parte de ellos, venga la presión internacional, venga la presión aquí, dentro del país por parte de los actores políticos. Y haya entre ellos, porque el problema que se dice es que hay una división, hay órdenes y contraórdenes desde hace mucho tiempo. Que hay un desorden dentro del gobierno que no permite mover las fichas que ellos quieren mover a su antojo. Yo vi en la rueda de prensa de Elíctor de Verón como un adelanto a cualquier decisión contrario que se pueda tomar. Pero aún así, depende de cómo se muevan los organismos internacionales, que esto pueda fluir de manera positiva para él. Y yo de verdad, que en este momento político, tú me dirás, estás loca, ¿por qué es esto? No, yo sí creo en este momento, hasta con todo lo que está sucediendo, hasta con las redes de prensa, que si se mueven políticamente, por supuesto, los organismos internacionales, como debe ser, él puede salir. Eso no importa ahorita. El tema es que no importan los delitos que le imputen, no importa el expediente, porque cuando revisa, cuando no se va a las actas, bueno, es increíble. O sea, se agarraron dos fusiles y una persona, un patriota cooperante, una fuente viva de información, que es lo que se va a hacer. Cualquiera pudo haber pasado y dijo, y pensó, y crees que esa persona nunca aparece. O sea, los expedientes contienen barbaridades inventadas, por ello sustentadas de alguna manera, o no sustentadas, pero sirven, porque teniendo un juez y unos vitales que obedecen a quien contilla lo que le ordenen, entonces no importa el contenido de las actas. Sí. Teresli, comentaste que interpretaste la intervención temprana del general Reverol como un adelanto a cualquier cambio que pudiese haber. Y dices que el gobierno, un secreto a vos, lo dice todo el mundo, el gobierno es un caos, un desorden, el régimen, ¿no? Ahora, ¿cómo interpretas que la noche antes, la noche del miércoles, en su programa con el mazo dando, Diosdado Cabello, haya mencionado a Roberto Marrero y haya dado inclusive su dirección? ¿Cómo interpretas eso? Sí, eso cuando lo vimos, y ya es como dando una orden desde su espacio, que es el mazo dando. Entonces, aquí la mayoría de la gente comenta, bueno, para saber quién va a ir preso el día siguiente, tendremos que ver el mazo dando para ver las órdenes, y bueno, se reciben ni ya, porque acuérdate que aquí no hay independencia de poderes, aquí no hay autonomía de los jueces, ellos simplemente cumplen las órdenes que emanan del Tribunal Supremo de Justicia, que es Mariquel Moreno, y Mariquel Moreno las recibe de alguna de las dos partes. ¿Cómo lo veo? O Nicolás Maduro, o Diosdado Cabello. La confusión que teníamos analizando estas cosas, que las analiza todo el mundo. No es que somos unas lumbreras reunidas tratando de descifrar, no. Con todo, el que uno se reúne y se tropieza en un café en el centro, aquí en el este donde sea, te comentan lo mismo. El general Néstor Reverón, supuestamente es de Nicolás Maduro, y Diosdado Cabello es del otro barrio, es el que maneja el pedín y todo esto, ¿no? Existe un poco de confusión por el hecho de que sea el ministro Néstor Reverón que está dando la rueda de prensa y que a su vez Diosdado haya dado el sabor. Pero es que están absolutamente divididos. Nosotros presentamos hace poquito cuatro muchachos que estuvieron en una de las alcabalas de Cátira, y pasaron cinco días dando trancas, no sé qué, porque al final les revisan el teléfono a uno de ellos y tenían una foto con Juan Guaidó, con Nacho en el concierto y no sé cuánto. Entonces, bueno, aparte que nos robaron toda su pertenencia, lo pasan al SEBI y los presentan como a los cuatro días o cuarenta y ocho horas, pero aquí no importa eso. Los presentan y los ante un tribunal de guardia en flagrancia y de repente la juez, cuando vamos a hacer la audiencia a las siete de la noche, de todos los días de espera, dice, el fiscal pidió que se declinara la competencia al tribunal contra el terrorismo, Carol Padilla, y por eso yo no puedo atender. ¿Cómo? La no, la misma, la misma gente. La misma, el mismo personaje. Bueno, cuento largo corto, cuando presentan al siguiente día, otra vez a las siete de la noche, ante ese tribunal, el fiscal del Ministerio Público ya no fueron los mismos, pero pidió libertad plena. Y nosotros nos impactamos frente a eso. O sea, ya declinaron tribunal contra el terrorismo, pide libertad plena y ella, sin embargo, atrocha y mocha, decreta, medida de presentación, eso es violatoria absolutamente, le dio proceso, o sea, eso va contra ella en un país en donde se aplique, y yo espero que pronto sea así en un país, él le dio proceso, que se respeten las reglas. Bueno, y decretó y salieron. Y así, hemos visto una cuanta de experiencias más, que te dicen, oye, hay cambios significativos, nos permite evaluar esto desde otro punto de vista, ¿no? Ya no está tan férreo como antes. Bueno, ojalá todo salga bien y pronto.